Hola amiguitos, bienvenidos a vuestro canal de Juguetes y Diversión. Hoy vamos a continuar con la colección Tesoros X, a ver que cazatesoros nos entran nuevos. Ya sabéis que hay que abrir, excavar, desenterrar el cazatesoros y encontrar el tesoro. Mmm, presiento que me va a entrar oro, estaros atentos al vídeo. Venga, vamos a abrir este tesoro X, sacamos la roca, le quitamos el papel de oro, excavamos, desenterramos y encontramos el tesoro que está dentro del cofre. Este es el flyer con las instrucciones, la roca gigante. La sumergimos un poquito en agua para que sea más fácil de excavar. Vamos a sacar la roca. Debajo están las herramientas para excavar, las sacamos y vamos a quitar el papel de oro y la metemos en agua. Esta es la moneda que sirve para localizar el tesoro en el mapa. Tenemos que buscar hasta que coincidan los tres íconos. Entonces nos indica lo que nos puede entrar, pero puede que no nos entre. A ver si localizo el tesoro. Mirad, es este de aquí. Nos puede entrar la copa de oro. Todos estos tesoros de aquí abajo son dorados. Son de oro. Venga, vamos a empezar a excavar la roca. Mirad, hay una pala, un estrillo, un pico, un taladro. A ver, a ver, voy a quitar todo esto, que se salga toda la arena. Con el taladro. Ahora con la pala. Lo voy a hacer en cámara rápida para tardar menos. Mirad, ya ha salido el cuerpo. Tengo el tronco donde van todos los brazos y piernas que tiene el esqueleto. Es un cazatesoros. ¡Hala, pero si nos ha entrado con espada! Voy a meterla en el agua para limpiarla y os la enseño. Esta espada parece de la tribu del tesoro. Mirad, aquí está el cofre. Luego lo vamos a meter en agua para ver qué tesoro sale. ¡Hala, mirad, lo he partido! Si tiene, si tiene una corona. Entonces es el Raid God Column. De los cazadores brillantes. Luego al final del vídeo los vamos a ver todos. A ver, a ver, le quito partes de la piedra y cojo esta parte de su cuerpo. Mirad, aquí lo veis en la realidad. A ver, a ver, meto todas las partes en agua y saco el cofre. Y ahora voy a sacar el tesoro. ¡Uy, pero dónde se ha metido! Anda, pero si estaba ahí, no me había dado cuenta. Que tiene muchos candados. ¡Mirad, qué chulo es el tesoro! A lo mejor nos entra una cosa brillante. Venga, vamos a abrir este, a ver cuál nos entra. Lo colocamos aquí en la bandejita y vamos a ver. Y vamos a sacar la lava para ver lo que nos sale. Vamos a ver las instrucciones. ¡Muy interesante! Dice que le echemos agua, pero que no lo hagamos con el rastrillo, porque si no va a salir mal. A ver cuál nos entra. Vamos a ver, vamos a esperar. A ver, a ver, que salga la lava. Vamos a echarle más agua para que salga ya. A ver, a ver, las burbujitas de color naranja. Bueno, mejor lo voy a sacarlo yo ya. Anda, pero si parece que es un anillo. Un anillo de gigantes. Mirad qué chulo de anillo de gigantes. ¡Qué chulo! Su nombre es anillo de gigantes. Mirad, qué chulo. Es para mí el anillo. Es de plata. Me lo coloco en la mano. Ahí lo tienes, cazador de tesoros. Mirad, aquí tenéis al rey Godcloom que ya lo hemos montado. De los cazadores brillantes. Porque brillan en la oscuridad. ¡Hala, qué chulo! Mirad cómo brilla. Cómo se le nota el anillo que está en su mano. Le doy una vueltecita para que lo veáis. Con su corona de rey y su espada para luchar. ¡Es de oro! A ver, el anillo que os lo voy a enseñar. Anillo de gigantes. Porque a él le queda muy grande. Es su tesoro. Ahora vamos a abrir los tres tesoros X a la vez. Vamos a hacer magia y le vamos a quitar el papel de oro. ¡Hala, mirad! Están todos bien numerados. Ahora les echo agua. Así que se veían deshaciéndose. Y se pongan más blanditos. Y con las monedas vamos a buscar los tesoros en el mapa. A ver, que meto la última roca. A ver, que meto la última roca. Ahí los dejo en el mojo. Mientras busco los tesoros en el mapa. ¡Escuchad cómo hace el oído! Mira, este es el primer tesoro que hemos encontrado. Es la pirámide dorada. Esta otra moneda coincide con la búsqueda del ídolo dorado. Venga, los vamos a sacar del agua. A ver este que está más blandito. Y vamos a sacar a los cazatesoros. A ver cuál nos entra. ¡Mirad la espada! Pero si tiene una espada de la tribu del tesoro. A ver cuál nos entra. Es la lanza dorada. Mirad, que chulo. Aquí está la cabecita. A este hay que respaldarle un poquito más para que salga. Lo hago por debajo. ¡Pumba! ¡Se ha salido disparado! Mirad, parece que se ha dado una piedra con un rayo. Y es este, lanza dorada. Y limpiamos un poquito y sacamos la siguiente piedra. Luego vamos a hacer un truco de magia para limpiarlo todo y montarlos. A ver cuál nos entra ahora. ¡Hala! Pero si es una pierna. Parece una pierna de momia. A ver qué momia nos entra de los cazadores de tumbas. ¡Wow! ¡Hala! Mirad, aquí está su cabeza. Se llama Gold Cruiser. ¡Aquí lo tenéis! Mirad, y viene con un hacha. Luego también vamos a abrir los tres tesoros a la vez. Venga, que vamos a abrir ahora esta roquita. ¡Hala, que la he partido! Mirad, nos entra un pirata. El almirante Colco. Venga, lo vamos a limpiar en el agua y os enseño al almirante. Tiene un garfio en la mano. Ahí está su pierna. Y su tesoro. Vamos a pasar una ola de mar por la mesa y la limpiamos. ¡Jum! Venga, vamos a montar los cazatesoros. Aquí tenemos a uno. Vamos a empezar por la tribu del tesoro. Luego los cazadores de tumbas. Y los últimos, los piratas. ¡Mmm! Con cara de maro y parche en el ojo. Mirad, ya está montado con este truco de magia de fuego. Ahí veis a lanza dorada con ese bolito que tiene un detalle de oro. Y un collar de oro también. Mirad, aquí veis a sus compañeros de la tribu del tesoro. Ahora vamos a montar a Gol Cuser de los cazadores de las tumbas. Mirad, este también lleva un amuleto de color oro de los egipcios. Ahí le veis con el arma, que es una hecha bien afilada. Esta momia. Y está llena de vendas, porque las momias tienen vendas. Ahora vamos a sacar a este, que es un pirata. Venga, vamos a terminar viendo este pirata. El almirante Goldcud. Tiene la P de pirata en el golo. ¡Y una mochila! Que es donde lleva los tesoros que va cogiendo. Este parece que es de cristal, pero no brilla en la oscuridad. Mira, ahí están sus compañeros. Venga, ahora vamos a coger y abrimos los tres cofres. Y vamos a echarle el agua para que salga toda la lava. A ver si tenemos suerte y nos entre el oro. Los tenemos ahí preparados en estos platitos. ¡Hala, este le he echado un poquito más de agua! ¡Mirad, se está asomando una mano! ¡Qué chulo la mano esa! Seguramente será la mano mística de la momia, que brilla en la oscuridad. Bueno, voy a echar un poquito más de agua. ¡Hala, pero si es una cosa de oro! ¿Qué será? Parece una calavera con cascos. Echa un poquito más de agua. Y ese parece de oro. ¿O es de plata? No lo sé. Ahora mismo los voy a sacar. Voy a empezar con este. ¡Qué chulo este es de oro porque viene en una bolsita! ¡Para que no se estropee y pesa mucho! ¡Mirad, se está muy frío! ¡Es la calavera! La calavera dorada. Mirad ahí de cerca como la veis con esos ojos. Las cuencas de los ojos. Y unos cascos que está escuchando música. ¡Y es la segunda pieza de oro que tenemos! ¡Venga, vamos a sacar la mano y la ponemos para ver cómo brilla en la oscuridad! ¡Mirad ahí veis cómo brilla! ¡Qué chula! Luego tenemos que adivinar de qué tesoro es cada uno. ¡Me está dando la mano! ¡Es la mano mística! A ver, ¿cuál es este? ¡Hala, pero si es una serpiente! ¡Es la serpiente plateada! Bueno, pues ya tenemos todos los tesoros. ¡Nos ha gustado un montón sacar los tesoros! Vamos a repartir ahora a ver de quién es cada cosa. Yo creo que este es del pirata. Aquí está la mano mística de la momia. Y la serpiente se la vamos a dar a la momia. Y ahora os voy a enseñar a todos los cazadores que nos entraron. Bueno amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, dadle al like y al compartir. Espero que os haya gustado esta colección de cazadores de tesoros X. Adiós, amiguitos. Bye, bye.